Juan del Río. El próximo domingo, 1 de agosto, desde las 8 de la noche, han dispuesto justamente, mañana vamos a retomar con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, ayer yo escuchaba algunas versiones, incluso de dirigentes importantes del partido Morena, que decía que si la consulta no funcionaba, o si la gente no acudía a la consulta el próximo domingo, porque el Instituto Nacional Electoral no había hecho su labor, y esto pues obviamente hay que tomarlo y tratarlo con mucho cuidado, porque la convocatoria ahí está, la convocatoria para las y los ciudadanos, y habrá que saber, ¿no?, cómo se están haciendo aquí las cosas en Querétaro, para saber hasta dónde son las responsabilidades de uno y de otro, incluso ayer, el mismo partido Morena, a nivel nacional, pues hizo llamados importantes a sus militantes para que salieran a la calle a promover esta consulta ciudadana para el próximo domingo, 1 de agosto. Le agradezco mucho al doctor Ángel Valderas Pugas, justamente para hablar de este tema que además me parece importante. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días. A ti y a todo tu público, Aurelio, pues aquí estamos a tu disposición. Gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias, además sé que está, también que tiene actividades que atender. Pero nada más preguntarle, ¿por qué es importante, por qué es importante, por qué es necesario que se haya abierto esta posibilidad para pensar en un escenario de consulta ciudadana, un escenario que generaría también una visión directa de la participación democrática de los ciudadanos? ¿Y cómo se ven las cosas en esta participación democrática desde Querétaro? Mira, yo creo que los mexicanos y las mexicanas nos tendríamos que acostumbrar a utilizar los elementos de la democracia participativa, que yo te voy a sintetizar en dos, la iniciativa popular y la consulta popular que puede llegar al caso del referente... ...o plebiscito como sinónimo, pero básicamente son dos. La iniciativa popular implica que no solamente los legisladores pueden proponer leyes... ...o reformas constitucionales, sino que también si grupos organizados de ciudadanos en número suficiente... ...en número suficiente proponen una iniciativa... ...esa iniciativa se tiene que tomar en cuenta, esta es parte de la... ...democracia participativa. En México no estamos acostumbrados a... ...venimos de un régimen, de un partido casi un... ...único que gobernó durante setenta años, era impensable que tuviéramos instrumentos de la democracia participativa, como se tienen en muchos países de Sudamérica y Europa... ...mira, yo siempre pongo el caso, pues con lo toqué con... ...me tocó estar presente, lógicamente no podía votar, pero en... ...en Italia, para que te des una idea, de mil novecientos cuarenta y seis a hoy... ...se han llevado a cabo setenta y cuatro referéndums nacionales... ...setenta y cuatro, es decir, estamos hablando de que hay países que prácticamente tienen un referéndum por año durante más de setenta... ...años, y a la gente la consultan de todo... ...oye, tenemos el famosísimo Brexit... ...en Inglaterra, bueno, el Reino Unido se sale de la Unión Europea... ...pues porque así lo, así lo dijo la mayoría de la población... ...muy cerrada, muy cerrada... ...pero sí, o te recordarás aquel famoso referéndum... ...en Colombia, donde también por un pequeño margen la gente dijo que no quería... ...el acuerdo de paz, este, con las... ...de guerrillas, o lo que estamos viviendo ahorita en Chile... ...se fue a través de un referéndum que van a revisar... ...su constitución y van a crear una nueva constitución... ...con los dos referéndum 2014-2017, voy un poco a memoria... ...en Cataluña, para decidir la independencia de España o no... ...es decir, otros países están acostumbrados... ...a llevar temas que pueden ser incluso... ...temas ligados a la televisión pública, a los sistemas electorales... ...bueno, Italia hicieron un referéndum... ...para disminuir el número de diputados y el número de senadores... ...tenían un exceso, tenían 630 diputados... ...y hicieron un referéndum y... ...y la gente dijo, no, nos vamos a quedar con 400... ...y tenían 315 senadores y se van a quedar con 200... ...que México tiene 128 senadores y nos quejamos... ...los italianos tenían el triple, 315... ...yo creo que esa es una cuestión, Aurelio, de que... ...siendo un ejercicio inédito, que por primera vez al pueblo... ...al pueblo de México se le va a consultar algo de manera directa... ...que no es nada más... ...votar por alguien... ...sí... ...pues entonces... ...los mexicanos y las mexicanas... ...las instituciones... ...el INE... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...los partidos... ...políticos... ...el mismo ciudadano... ...todos tenemos que aprender... ...a utilizar este tipo de instrumentos... ...que no... ...otros pueblos... ...los han aprendido a usar desde que entran en su vida política activa... ...franceses, suizos, italianos... ...colombianos... ...lombianos, chilenos... ...pues ellos están acostumbrados... ...que te diré desde los 18 años... ...de verdad... ...es más, en muchas ocasiones hay gente que... ...por la edad... ...le toca primero votar en una consulta popular... ...que votar antes de por primera vez en un proceso electoral... ...interesante... ...ya doctor, pero el punto, el tema es... ...abrir un nuevo escenario... ...romper el silencio... ...ciudadano que durante muchos años por lo menos... ...ha permanecido y ha mantenido... ...situaciones que habrá que cambiar y que habrá que modificar... ...pero es... ...posible lograrlo así de un día a otro yo... ...oyer escuchaba y lo comentaba... ...antes de entrar con usted a la entrevista al aire, doctor... ...pero... ...pero decíamos, oye, decían ahí dirigentes de Morena... ...es que si no funciona... ...la consulta es porque el INE no está haciendo su chamba, porque no está haciendo su labor... ...o se hará... ...porque nos falta esta cultura cívica, ciudadana... ...participación en este tipo de estrategias o de estructuras que cambian... ...que cambiarían radicalmente... ...incluso la forma del sistema político mexicano, doctor... ...mira, yo siempre aplico lo que se llama análisis multifactorial... ...es muy... ...difícil, Aurelio, que quieras achacar... ...una situación a una sola causa... ...normalmente son... ...varias las causas que se conjugan... ...y quizás... ...sí... ...hay alguna... ...que pese más... ...que las otras... ...entonces... ...yo creo que en este caso... ...el INE... ...es su primer ejercicio... ...de consulta... ...por ejemplo, a mí me hubiera gustado... ...que se nos hubiera consultado... ...el 6 de junio... ...el mismo día que ya... ...estábamos todos en casilla... ...ya fuimos a votar... ...ya la gente sabía dónde... ...a ir a votar... ...ese día nos hubieran dado una boleta... ...dicional... ...y ya... ...pero... ...pero... ...no estamos acostumbrados... ...mira... ...en... ...18 de abril de mil novecientos... ...noventa y tres... ...los italianos recibieron... ...ocho... ...boletas... ...de referéndum... ...en noventa y cinco... ...recibieron doce... ...en mil... ...novecientos noventa y siete... ...recibieron siete... ...esa es una cosa que... ...ni el Instituto Electoral... ...está acostumbrado... ...ni la... ...la población está acostumbrada... ...ni los partidos políticos... ...estamos... ...acostumbrados... ...a que se nos den boletas adicionales... ...y que se... ...aproveche... ...el proceso electoral de elección... ...para un referéndum... ...es lo más funcional... ...porque te evitas... ...el problema... ...de tener que organizar... ...otro proceso... ...es... ...eso... ...pero pues... ...como también estás... ...construyendo apenas... ...el andamiento... ...que... ...repeñaje... ...jurídico... ...para que... ...las consultas... ...sean vinculadas... ...que tienes todavía que decidir... ...cuál es el... ...cuorum mínimo... ...que la... ...pregunta... ...te la tiene que revisar... ...la... ...suprema corte... ...etcétera... ...pues entonces... ...se conjugan... ...muchos factores... ...todos... ...estamos aprendiendo... ...desde la... ...suprema corte... ...justicia... ...de la nación... ...hasta... ...el ciudadano... ...de la calle... ...estamos aprendiendo... ...estamos aprendiendo... ...a... ...hacer... ...por primera vez... ...una consulta popular... ...ahí viene la segunda... ...en marzo del año próximo... ...viene... ...el primer... ...referéndum... ...revocatorio... ...en la historia de México... ...y bueno... ...yo espero... ...pero que ya... ...para marzo... ...hayamos aprendido... ...es temas... ...es muy... ...multifactorial... ...yo lo veo así... ...ahora mucha gente... ...que me ha comentado también... ...en estos espacios... ...oye... ...que son 500 millones de pesos... ...que va a costar ese ejercicio... ...como que para... ...que cuando... ...por ejemplo... ...de Economist... ...que... ...se... ...que la pregunta... ...de la consulta popular... ...perdón... ...y lo digo con todo respeto... ...doctor Ángel Valderas Puga... ...pues... ...pareciera que la... ...armó... ...la fórmulo... ...por lo menos... ...el gran... ...comico mexicano... ...cantinflas... ...y que... ...no... ...comple con el... ...objetivo principal... ...justamente... ...por ejemplo... ...de... ...sancionar... ...o... ...de juzgar... ...a los expresidentes... ...porque eso... ...lo mandata... ...la propia constitución... ...doctor... ...mira... ...dijiste The Economist... ...dónde... ...está... ...en Inglaterra... ...y yo te acabo de señalar... ...el Brexit... ...lógicamente... ...el referéndum... ...para el Brexit... ...si fue... ...quiere estar en Europa... ...sí o no... ...vámonos... ...a lo que sigue... ...no... ...pero estos pueblos... ...cuando empezaron... ...con... ...referéndums... ...cuando es una dicotomía... ...el referéndum revocatorio... ...es muy... ...fácil... ...sí o no... ...ah bueno... ...que... ...que el presidente... ...manten en el mandato... ...la independencia de Cataluña... ...facilísima... ...la pregunta... ...¿quieres mantenerte en España... ...sí o no... ...entonces... ...para The Economist... ...y en general... ...te voy a decir... ...para los europeos... ...una pregunta... ...como la... ...que... ...vamos a ser sometidos... ...los mexicanos... ...efectivamente... ...como del barroco... ...español... ...como el rococó... ...todavía... ...man... ...o sea... ...rebuscada... ...etcétera... ...pero bueno... ...pero en el andamiaje jurídico... ...y... ...que la pregunta... ...pasara... ...por la Suprema Corte... ...mira... ...con respecto a... ...yo por eso señalaba... ...por qué se opusieron... ...quién se opuso... ...a que el 6 de junio... ...se hiciera... ...la consulta... ...era una boleta adicional... ...ya todo mundo estaba... ...ahí... ...en ahí... ...entonces habría que... ...habría que preguntarnos... ...habrá que corregir... ...que los... ...los... ...las consultas populares... ...por ley... ...se deberían... ...asociar al... ...al proceso electoral... ...más... ...cercano... ...con el fin de que... ...el único gasto extra... ...fue... ...la impresión de las boletas... ...nada más... ...y además ya tiene... ...las mesas... ...los ciudadanos... ...que te van a contar... ...los votos... ...el INE... ...tiene 20 mil millones de... ...pesos... ...anuales... ...creo que... ...500 millones... ...con respecto a 20 mil... ...pues es lo suficiente... ...si tú tomas en cuenta... ...que en realidad... ...la parte fuerte del INE... ...pues se da... ...a... ...no de manera... ...continua... ...sino que se da... ...a... ...el trabajo fuerte... ...pues nada más... ...cuando hay elecciones... ...ahora yo sé... ...que llevar a cabo... ...consultas populares... ...es un poco más de trabajo... ...pues porque tienes... ...ahora... ...esta del primero de agosto... ...y luego tienes... ...el referéndum revocatorio... ...marzo... ...sí, sí... ...es un poco más trabajo... ...pero yo creo que... ...los 20 mil... ...millones de pesos... ...que tiene el INE... ...pues son suficientes... ...como para su... ...fragar... ...este... ...los 500 millones... ...y que la próxima vez... ...aprendamos... ...no queremos gastar... ...500 millones... ...pues asocia... ...la fecha de tu... ...con el siguiente... ...proceso nacional... ...cada... ...tres años... ...votamos... ...para Congreso Federal... ...entonces... ...pues cada tres... ...sabes qué... ...a ver... ...cuándo metiste... ...tu... ...consulta popular... ...junta... ...los requisitos... ...legales... ...el número de millones... ...de firmas... ...y... ...ah bueno... ...pues ahora te esperas... ...porque hasta dos mil... ...veinte... ...cuatro... ...sí... ...y no pasa nada... ...así es como está... ...reglamentado... ...los... ...países... ...que tienen más... ...experiencia... ...en este tipo de consultas... ...bueno... ...bueno... ...para terminar nada más... ...con este tema... ...porque hay otros dos... ...que quiero tratar con usted... ...brevemente... ...de doctor Ángel Valderas Puga... ...el... ...el... ...el tema es... ...porque tendría que la... ...la... ...que salir a votar... ...este próximo domingo... ...ya lo dijo... ...de algún modo... ...pero... ...cuál sería... ...este resumen... ...que tendría que hacer... ...justamente... ...eh... ...pues... ...yo... ...yo... ...yo diría... ...que la izquierda nacional... ...y la izquierda queretana... ...para que la gente... ...pues... ...aproveche... ...esta oportunidad... ...de la consulta ciudadana... ...doctor... ...lo tomaría... ...con lo último que dijiste... ...hay que aprovechar... ...hay que construir... ...en México... ...los instrumentos... ...de la democracia... ...participativa... ...ojalá... ...y aquí salgan... ...a votar... ...los más jóvenes... ...porque van a ser ellos... ...los... ...que en el futuro... ...consoliden... ...estos instrumentos... ...de la democracia... ...participativa... ...y que exijan más... ...el gobierno... ...de que sea... ...del signo que sea... ...a que... ...cuestiones centrales... ...y torales... ...sean consultadas... ...con los ciudadanos... ...yo... ...yo sí... ...estoy... ...promoviendo... ...que la gente... ...salga a votar... ...no como dirigente... ...del partido... ...porque no podemos... ...intervenir... ...como dirigente... ...pero sí... ...a nivel ciudadano... ...pues yo sí... ...le estoy diciendo... ...a la gente... ...sal a votar... ...porque... ...ustedes... ...están pidiendo... ...la opinión... ...entonces... ...bueno... ...si... ...dices que no... ...pues ve... ...y que no... ...y si dices que sí... ...dices que sí... ...hay que construir... ...y consolidar... ...estos instrumentos... ...de la democracia... ...participativa... ...para mí ese es... ...ese es el gran... ...gran motivo... ...por... ...el que tendríamos... ...que salir a votar... ...este primero de agosto... ...la gran razón... ...que debemos entender... ...y que tenemos que... ...los ciudadanos... ...oiga... ...hay... ...segundo... ...se... ...leí ayer... ...en el medio... ...en un medio queretano... ...el queretano... ...por cierto... ...que le mando saludos... ...a mi amigo... ...a mi amigo... ...Fernando Paniaba... ...que hay una situación... ...que tiene que ver... ...con el... ...tribunal electoral... ...del estado... ...de Querétaro... ...donde lo señalan... ...usted como responsable... ...de violencia... ...política... ...de género... ...al igual que... ...a la diputada... ...Laura Polo... ...que hay que decir... ...a propósito... ...al respecto... ...sobre esta situación... ...desde el punto de vista... ...jurídico... ...y bueno... ...que según... ...el tribunal... ...se reúnen... ...todos los elementos... ...necesarios... ...para ser considerado... ...como violencia... ...simbólica... ...e invisibiliza... ...también... ...al denunciante... ...y que... ...si se... ...puede considerar... ...como violencia... ...política... ...de género... ...que contestar... ...y a doctor Ángel Valderas... ...mira... ...todavía no se terminen... ...las... ...stancias... ...y hay todavía... ...mucha contradicción... ...en... ...en términos... ...de los magistrados... ...porque... ...el tribunal electoral... ...del estado de Querétaro... ...ya se había manifestado... ...por... ...unanimidad... ...de que no se configuraba... ...la violencia política... ...de género... ...la situación es que... ...la demandante... ...recurrió a la sala Monterrey... ...es decir... ...recurrió a otra instancia... ...porque no... ...no le gustó... ...la sentencia... ...del tribunal... ...entonces... ...como no le... ...no le... ...no le gustó... ...la sentencia... ...pues acudió... ...a sala Monterrey... ...de hecho... ...está más o menos... ...esto fue... ...el dieciocho de junio... ...el dieciocho... ...de junio... ...a Laura Polo y a mí... ...nos notifica... ...el tribunal... ...que dice... ...se declara... ...la inexistencia... ...de la infracción... ...la tribuna... ...a Ángel Valderas... ...y a Laura Patricia Polo... ...es decir... ...el tribunal... ...el electoral de Querétaro... ...había ya despechado... ...esa situación... ...porque... ...los criterios... ...de los magistrados... ...son muy... ...muy diferentes... ...unos de otros... ...la... ...persona que demandó... ...como no le gustó... ...la... ...la... ...de la presencia del tribunal... ...acudió a otra instancia... ...superior... ...la... ...sala... ...sala... ...sala superior de Monterrey... ...así es... ...bueno... ...en la sala superior de Monterrey... ...se discute el tema... ...y ahí se da un voto dividido... ...por un lado... ...el presidente... ...el presidente... ...del tribunal... ...justamente... ...toma el mismo criterio... ...que los... ...tres... ...magistrados... ...de Querétaro... ...ya habían tomado... ...es decir... ...que no hay violencia... ...de género... ...porque todo... ...todo... ...se jugaba... ...alrededor... ...de una frase... ...de habernos referido... ...a una persona... ...como... ...la... ...hija de... ...pero... ...sin tomar en cuenta... ...ni el contexto... ...ni el fondo... ...de la situación... ...porque... ...aquí pareciera ser... ...que hay una... ...elusión del contexto... ...porque... ...en mi caso... ...fue... ...una rueda de prensa... ...mandatada... ...por el... ...consejo estatal... ...en donde yo... ...como vocero... ...del órgano... ...que presido... ...pues yo tuve... ...que salir... ...esa rueda de prensa... ...estuvieron miembros... ...del comité ejecutivo... ...consejeras estatales... ...es un órgano... ...colegiado... ...y esto no se toma... ...en cuenta... ...o sea... ...se me quiere achacar a mí... ...a nivel... ...personal... ...determinaciones... ...que son de uno... ...órgano... ...colegiado... ...en mi declaración... ...de referir... ...a una persona... ...que yo no conozco... ...desconocida totalmente... ...pero no para mí... ...o sea... ...para nadie... ...de la dirigencia... ...había un conjunto... ...de personas... ...estamos hablando... ...Aurelio... ...que... ...nuestras declaraciones... ...eran con respecto a... ...treinta y... ...tres personas... ...externas a Módena... ...que... ...querían ser candidatos... ...a treinta y tres... ...y... ...en la demanda que se nos hace... ...y en las discusiones... ...de los magistrados... ...que no se ponen de acuerdo... ...y vamos... ...a recurrir también a otra instancia... ...porque pareciera ser... ...que todos se quieren enfocar... ...a tomar... ...un pedacito mínimo... ...de una rueda de prensa... ...con respecto... ...a una... ...persona... ...eludiendo que... ...en esa... ...de prensa... ...se hizo alusión... ...a treinta y tres... ...personas... ...sale... ...nombres de hombres... ...nombres de mujeres... ...nosotros... ...utilizamos... ...una cuestión... ...incluso... ...esto es lo que señala... ...el presidente... ...el... ...tribunal de... ...monterrey... ...pareciera ser... ...dice él... ...que se está jugando... ...se está juzgando... ...una cuestión... ...semántica... ...o de lenguaje... ...porque... ...la manera de ubicar... ...a una... ...una... ...persona desconocida... ...es muchas... ...en muchas ocasiones... ...es... ...si tienes un familiar... ...muy conocido... ...la gente dice... ...el hijo de Aurelio Peña... ...la esposa de Aurelio Peña... ...a la hija de Aurelio Peña... ...porque... ...porque... ...utilizas una... ...referencia... ...cuando no conoces... ...a una persona... ...porque... ...el... ...consejo estatal... ...había hecho... ...un proceso... ...de auscultación... ...en el que se presentaron... ...80 aspirantes... ...a ser candidatos... ...pero un conjunto de... ...personas... ...no se presentó... ...como no se presentaron... ...pues... ...na... ...nadie... ...en el consejo estatal... ...conocía... ...a muchas de esas... ...personas... ...no teníamos referencia... ...hasta que en el órgano... ...comenzó a salir... ...que... ...este persona... ...es sobrino de fulanito... ...ah no... ...esta es la hermana... ...de fulanito... ...este es... ...el esposo... ...de fulanita... ...y esa fue... ...como que la única... ...referencia... ...colectiva... ...no había nada... ...de género... ...por... ...que... ...nunca se descalificó... ...absolutamente... ...a nadie... ...por cuestión... ...de género... ...tan es así... ...que... ...que la cuestión... ...se refiere a un distrito... ...donde... ...este... ...ya sabíamos... ...que ahí iba mujer... ...entonces... ...tú no descalificas... ...a alguien... ...por ser mujer... ...y finalmente... ...yo diría... ...que... ...esto tiene que ver... ...y este caso... ...va a ser interesante... ...por eso... ...queremos recurrir... ...a... ...a una instancia superior... ...es... ...hasta... ...donde... ...tienes derecho... ...al escrutinio... ...público... ...es decir... ...tú... ...tú... ...no eres miembro de Morena... ...pero quiero ser... ...candidato de Morena... ...pero no quiero... ...ser sujeto... ...al escrutinio... ...de los miembros de Morena... ...y no quiero que me pregunten... ...nada... ...y se hacen un proceso... ...de oscultación... ...no voy... ...y luego... ...de alguna manera... ...oscura... ...logro la candidatura... ...y entonces... ...nos vemos en una... ...situación... ...suigéneris... ...Aurelio... ...que creo que es... ...el único lugar... ...en el mundo... ...el único lugar... ...en el mundo... ...que es Querétaro... ...donde la fracción... ...parlamentaria de Morena... ...en la próxima legislatura... ...conformada por cinco personas... ...ninguno... ...ninguna de las cuales... ...está afiliada Morena... ...o sea... ...este es el fondo... ...de la situación... ...nosotros incluso impugnamos... ...legalmente... ...pero... ...los tribunales... ...no le entraron... ...al fondo... ...de la situación... ...entonces... ...se fueron por una cuestión... ...doctor... ...superficial... ...de forma... ...por la manera... ...en la que nos referimos... ...a una de las... ...treinta y tres personas... ...y que además... ...no fue la única... ...el único nombre... ...digo... ...la única persona... ...que nosotros... ...desconocíamos... ...fueron muchísimas... ...este... ...esto que te acabo de decir... ...es el... ...sentido de la apelación... ...o sea... ...lo que Laura... ...lo y yo estamos pidiendo... ...pues es que... ...que se tome en cuenta... ...cuál es el... ...y el fondo... ...de la situación... ...porque de otra manera... ...si no se toma... ...eso... ...en cualquier discurso... ...es más... ...en esto que estamos platicando... ...tú y... ...yo... ...se puede tomar... ...una pequeña frase... ...tuya... ...eludir el contexto previo... ...el posterior... ...y decir... ...no, es que... ...este cachito... ...refleja... ...una cosa de ese tipo... ...el tiempo se nos termina... ...pero hay más cosas... ...que platicar... ...ahí lo vamos a buscar... ...si no tiene inconveniente... ...para que... ...estigamos hablando... ...de este y otros temas... ...que son importantes... ...para todos... ...para... ...dando quieras... ...aurelio... ...por aquí estamos... ...muchos saludos... ...un abrazo... ...y un saludo muy amable... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...el doctor Ángel Valderas Puga... ...bueno pues ahí está... ...en estas consideraciones... ...primero... ...no... ...la invitación... ...para el próximo domingo... ...1 de agosto... ...y la participación... ...en la consulta ciudadana... ...y segundo... ...en esto que retomábamos... ...justamente... ...de este periódico... ...el queretano... ...de este medio informativo... ...el queretano... ...que... ...mi amigo Fernando Paniagua... ...que se retoma... ...por cierto... ...de otro periodista... ...también queretano... ...de Alejandro Olvera... ...que en su cuenta de Twitter... ...justamente... ...pues... ...sí... ...ubicó... ...esta información... ...que me parece importante... ...de que se podría sancionar... ...por el tema... ...de violencia política... ...de género... ...que ha... ...pues implementado... ...por lo menos... ...una joven... ...que fue... ...candidata... ...candidata... ...ex... ...candidata... ...diputada... ...diputada... ...local... ...por el... ...partido... ...partido... ...movimiento... ...regeneración... ...nacional... ...8 con 30 de la mañana... ...hacemos una pausa... ...su opinión... ...siempre... ...siempre la más importante... ...gracias a la gente... ...que se comunica... ...hacemos la pausa... ...volvemos... ...enseguida... ...com straightforward- ...que se mantendan... ...enseguida... 020